El libro de Apocalipsis, capítulo 6, versos 14 y 17. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Primero Dios. Primero Dios.